¿El alcalde estaba con usted? No, no estaba en ningún momento. No estaba el alcalde. ¿Por qué manejaban el vehículo del alcalde? No había más movilidad porque no hay, digamos, yo creo que le había pedido la autorización a él, a no sé quién, la cuestión que me dieron las llaves, porque no pueden darme las llaves sin que nadie me autorice a mí, yo no puedo sacar. Él nos dijo que yo no quería ir, entonces, pero como me llamaron para que yo vaya, entonces tuve que ir y fuimos a Pero Lorenzo, llegamos a Pero Lorenzo, dimos una vuelta por la plaza y me dijeron la señora, llévenos a la quinta del consejero Romero a la Ambrosía. Nosotros pensamos que hay algo raro, si lo están presionando a él, no lo sabemos, pero si él cambia su declaración hoy y mañana dice otra cosa. Yo tengo conocimiento de que el día lunes, todavía que la policía trabaja a las 24 horas y a lo mejor no sé qué habrá pasado, pero el día lunes sé que ha venido, ha sentado la... y él ha venido, se ha presentado, se le han hecho las pruebas y se han mandado al laboratorio para que las mismas sean certificadas por gente especializada. Yo me iba a defender, que yo no sé por qué me ha pasado y tengo que defenderme, que no voy a hacer nada, es un accidente. ¿Usted es Dilma Núñez? Sí, ¿qué deseaba? Queremos saber, usted hizo la invitación por Facebook al cumpleaños, a su cumpleaños. Todo lo que tenía que decir, ya lo he dicho, no tengo nada más que decir. La secretaria de despacho del alcalde de la guardia, Dilma Núñez, hoy apareció en su oficina, después de tres días de desaparecida. Esta evitó dar declaraciones a la red UNITEL. ¿Pestejó su cumpleaños en la casa del concejal Romero? Ya le dije todo lo que yo tenía que decir, ya lo he dicho. Solo queremos saber la versión de usted. Ya le dije. ¿Hubo festejo? Sí o no. Estoy en mi derecho. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. ¿Estaba en el vehículo del alcalde? Hola, este... ¿Será que por favor me puede pasar con plan regulador? Sí. ¿Estaba usted en el vehículo del alcalde? Secretaria de despacho, buenos días. Por otra parte, se buscó a Sara Flores, encargada de atención al público, quien habría estado en el vehículo accidentado. Estas negaron que la conocían. No, Sara Flores. ¿No miraron que ustedes a Sara Flores o a Sara Flores o a Sara Flores o a Sara Flores? No. ¿Usted no estaba en la pista? Desconozco todo eso. No sé de qué se trata yo, porque yo soy un chofer, no nada más. Desconozco. Te desconozco los hechos. Aldo Loaiza Montaño y Noemi Macías, involucrados en el accidente con el vehículo del alcalde de la guardia, hoy hablaron con la red Unitel sobre la invitación al cumpleaños de Dilma Núñez mediante publicación de su Facebook. No, entro yo a internet, no sé nada de esa publicación. ¿Ustedes estaban en el vehículo con ella? No, no venía yo en el vehículo. No. ¿La conoce a Dilma? Sí, la conozco, pero no venía ella. ¿Ustedes iban a ese cumpleaños en el vehículo del alcalde? No, para nada. Yo fui a mis labores que tenía que hacer. ¿Usted sabía de la publicación del Facebook? Ni idea, ni idea. Desconozco todo eso. Por otra parte, el chofer niega la acusación de la concejal Mirta Siles, al indicar que su declaración sobre el accidente fue falsa. Porque son oposiciones, no sé por qué dicen. ¿Está diciendo toda la verdad? Sí. ¿No está ocultando al alcalde? No, no, ni idea. Para nada. Asimismo, los dos funcionarios nos revelaron que ya recibieron sus memorándum de despido. Buscarme otro trabajo, ¿qué más voy a hacer?